¿Qué haces acostada en la cama perdiendo el tiempo con tu celular? Dame solo 15 minutos sin levantarte de la cama para transformar tu físico. Pero tiene que ser ahora. Si estás gordita y tienes que bajar unos kilos, este video no te salió por casualidad, así que vamos de una vez a darle con todo. Vamos a tonificar y fortalecer el abdomen. Empezaremos con un crunch. Piernas formando un triángulo y asegúrate de levantar solamente el tronco. No levantes con la cabeza, sino haz fuerza con tu tronco, con tu torso, haciendo solamente pequeños movimientos. No es necesario que vayas hasta arriba. Vamos a realizar solamente de 15 a 20 repeticiones. Dos, vamos a elevar no solamente las piernas, sino también ligeramente la cadera. Es decir, vamos a intentar llevar nuestras rodillas lo más cerca posible a nuestro rostro. Eso es importante. Hacer la subida explosiva y bajar controlando el movimiento sin apoyar los pies en la cama. Vamos a realizar de 10 a 15 repeticiones. Para el tercer ejercicio, vamos a colocarnos boca abajo. Apoyamos puntas de los pies y codos. Importante, los codos a la misma altura de nuestros hombros. Vamos a aguantar aquí la posición durante 30 a 60 segundos y vamos a repetir esto por tres rodillas. Para el cuarto ejercicio, boca arriba, manos por debajo de nuestra cadera y vamos a elevar las piernas de forma alterna. Primero la derecha, luego la izquierda, pero sin apoyar el talón en la cama. Y vamos a realizar aquí 20 a 30 repeticiones en total. Cinco, con la misma posición, pero vamos a cruzar las piernas de lado a lado. Vamos a realizar unas ligeras. Es necesario extender las piernas por completo, pueden quedar ligeramente flexionadas. Vamos a realizar aquí 15 a 20 repeticiones. Esta rutina te recomiendo realizarla dos a tres veces por semana. Puedes realizarla al despertar o antes de ir a dormir. Pero eso sí, obviamente va a ser mucho más eficiente realizar este tipo de rutinas en piso, en una superficie mucho más estable, ya que si bien la cama puede resultar más cómoda en principio, pues no es una posición lo suficientemente cómoda para nuestra espalda, porque como podrás darte cuenta, dependiendo también, por supuesto, de qué tan dura sea tu cama, nuestra espalda se va a hundir. Por lo tanto, no vas a estar en una posición idónea para el ejercicio. Sin embargo, si te queda más cómodo o así te evitas la flojera, pues digamos que está bien para comenzar y para cogerle el gustito al entrenamiento. Si quieres saber cómo entrenar de forma correcta en casa, alimentarte correctamente en base a tus objetivos, ya sea que quieras perder grasa, ganar músculo, perder peso, ganar peso, puedes entrar a nuestro reto de 8 semanas, que es el más completo que vas a encontrar jamás en mi web, www.crucesnation.com Y por cierto, nos encontramos en el Hotel Celina de Ciudad de México. Quiero agradecer especialmente a toda la cadena de hoteles Celina en México, porque han sido prácticamente como mi casa en este viaje. Así que agradecido con ellos, agradecidos por esta oportunidad y no duden en visitarlos, sus instalaciones son increíbles. Hemos estado en el Celina de Cancún, Islas Mujeres y ahora Ciudad de México. Chau.